Pues hola a todos, gracias por estarme acompañando aquí en el Panteón de Belén. Ahorita voy a grabar aquí adentro. Ya compré mi boleto y sí nos dejaron grabar. Y si se fijan aquí en la fachada, un ángel con una manta, cubriendo a dos angelitos. Estoy esperando a que nos dejen pasar, va a ser como en 20 minutos porque es a la una. Faltan 20 minutos y espero les guste este video que les traigo para ustedes. Recuerden para más videos suscribirse a mi canal Ismael Caloca y dejar su comentario y su like. Eso me ayudaría mucho. Gracias por estar aquí siempre conmigo. Gracias por ver el video. Antes te llevo a tu mamá. ¿Por qué? No sé. ¿Pero por qué? Espera. No, no hay como tal un formato porque no es un activo. Pero sí, así como, tú más o menos checa cuánto se lleva. No son videos de dos litros de cuarenta. Sí tienes el registro porque luego, o sea, cómo vas a poner, o sea, que se lo llevan, no importa. Pero sí para que la serie, por los vayos que hemos tenido, no se vaya a quedar. ¿Y de un momento dado, por favor? ¿Pas? Ok. ¿Qué quieres? Ok, va. Dale, gracias, va. Ay sí, no descansan ¿No tienes falta? Sí No lo juro, por mis hijos ¿Pero si te parecen cosas? Ah bueno, yo nunca he visto nada La gente que sí tiene sedón, sí Sí sienten Mira les voy a platicar la historia de una persona Ya valió El viernes vinieron La abuelita, la mamá Y la hija, o sea la nieta de la abuelita ¿Sí? Ya les di todo el recorrido Ya para irnos, pues ellas todos se fueron Y al ratito regresan Y me dice la mamá Me dice, oiga Mi hija se está llevando una niña ¿No se puede regresar para dejarla? Y yo, ¿cómo? Sí, ya me salió por la puerta Y le dije, ah te andas llevando a mis muertitos Regresalos, ándale Y bien supo por donde la había agarrado Se fue directamente Ahí es más o menos donde está la policía Un poco más para atrás Y bueno, yo pensé que era con Nachito Porque Nachito está ahí Pero no, se enfocó más a las gavetas Y sabe que tanto Yo la veía de aquí Yo sabe que tanto la veía que estaba hablando Y ya cuando la veía de eso le dije ¿Qué pasó? No era Nachito Y me dice, no Es de las gavetas De los dolores Ahorita les voy a decir dónde está De los dolores Y yo, ah mira Qué chistoso Le dije, es que ella falleció En un accidente muy trágico Pues ahorita también se las platico Ok Y ya me dice Y le dije, ¿cómo sentiste tú? Que ya te estabas llevando Porque en el recorrido Venía un señor Con dos niñas chiquitas Así como ellos Y ella pensó Que se le había pegado Una de las niñas a la pierna Y dijo, ah pues Había sido una de las niñas Pero no, ya después El señor se adelantó Con las niñas Y dijo, no No son ellas Son otras O es otro, no sé Y dice que Cuando le sucede eso Le empieza a doler mucho la cabeza Y ponesse fría Y si la toqué Estaba bien fría Y estaba haciendo un calor Así como ahorita Y ya la fue dejar y todo Y ya vi que era la Dolores Una niña que se llamaba Dolores Ok chicos Vengan a este lado por favor Vean que he comprado un boleto Dos, cuatro personas Para que me ha puesto la ría ¿No pueden decir quién y quién por favor? Uno, dos, tres, cuatro Ok, ellos nomás son Tienen el derecho A tomar fotografía Si alguien más desea Cambiar su boleto Ahorita estamos aquí ¿Sale? Les recomiendo que vayan tomando fotos Desde ahorita Hasta el final del recorrido Todas las que gusten Desde el ámbito Los que quieran tomar Siempre y cuando No se me vayan quedando Mucho tiempo atrás Y esto lo digo para todos Porque donde voy yo llegando Voy diciendo la leyenda O la historia Según corresponda Y otra No vaya a ser que Les vayan dejando los pies Y ahí ya no me hago cargo Ok Pues en todos los lugares Hay reglas Les voy a decir Nuestras propias reglas Una de ellas Es no subir los pies Del lado de la gaveta De recargarse Y del lado de la columna Porque tenemos A la cabeza en pies No van a tener Algún piquete De esos animalitos O reacción química A la piel Por la fumigación Que acaban de poner También les voy a pedir El favor Que no ingresen A la arena de Tumas Porque hay socavones Tenemos hoyos Y no van a tener Algún accidente ¿Saben? Todo esto es Por su seguridad Chicos Y sobre todo Para los chaparejos ¿Vale? Muy bien Pues empezamos Este es el panteón De Santa Paula Más conocido Como el panteón De Belén Fue funcional De 1846 A 1896 Más Pues prácticamente Duró 50 años Funcionando como un panteón Les aclaro Ese es un campo santo ¿Ustedes saben la diferencia Entre un campo santo A un cambio? Sí A ver, díganme El campo santo Está bendecido Sí, sí, sí Efectivamente Como dice el señor Está santo Está bendito Está bendito Es administrado Por la iglesia católica Bien un sacerdote Obispo O cadenal Y bendice todo el lugar En un panteón O cementerio Es administrado Por el gobierno Y así como lo inauguran Empiezan a usar como tal Otra diferencia De un campo santo A un panteón Es que en un campo santo Hay más de una capilla Aquí tenemos dos ¿Se alcanzan a ver La cúpula De allá ¿Cómo chicos? Sí Esa es una capilla La punta del mausoleo ¿Sí la ven? ¿Todos? El mausoleo principal Sí Esa es el mausoleo principal O central Pero también Funcionaba como una capilla Para los que vivimos aquí En Guadalajara Dato curioso ¿Sí conocen la botona De los caliciencias y luces? Sí ¿Sí la conocen ustedes? Sí Bueno Esta botona Perdón Este mausoleo Fue la primera botona De los caliciencias y luces ¿Sí? Algunos Estuvieron aquí abajo Los que grabaron A la botona actual Y prácticamente Esa botona También es un cementerio Porque en cada estatua Están los restos mortales De sus personajes ¿Vale? Antes de este panteón Había tres panteones más ¿Se ubica en la central Deja de camiones? Sí Este también hay Anteriormente había un panteón Y se llamaba Panteón de Los Ángeles Por eso la calle Se llama Los Ángeles ¿Sí? El Mercado Corona ¿Sí lo conocen? Sí Ahí también anteriormente Era un panteón Y se llamaba Panteón de Guadalupe El tercer panteón Que les comento ¿Voteamos a ver Ese edificio por favor? Toda esa área Donde está ese edificio Que ahorita La torre de especialidades De los mercados Y el viejo Fue el otro panteón Y a la parte Aquí el cosa este Este panteón Donde estamos aquí Paraditos ahorita Aparte de ser llamado San Juan Paula O Belén También fue llamado El patio de los ricos Porque toda la gente Que no está aquí Estaba ahorita Era gente de mucho dinero ¿Sí? Ese panteón Que les comento Fue llamado El patio de los pobres La cosa común O la capirotada Imagino que todos Han comido Su delicioso trajillo ¿Verdad? ¿Cómo se prepara? Con un virote Bolillo Y miel Mielecita Cahuates Queso Ajá Sí, sí, sí Y es capa por capa ¿Verdad? ¿Verdad? Sí La verdad es todo revuelta Ajá Bueno, pues allá era lo mismo Pero en lugar de bolillo ¿Qué creen que eran? Cuerpos Eran cuerpos Eran caláveres O sea que estaban así a todos Luego una capa de tierra Una capa de cal Aplanaban Y volvían a empezar Con unos cuartos Por eso se le llamaba así Capirotada Y fosa común Porque este panteón También sufrió la guerra Que esperaban Que ya mataban A todos los ciudadanos Que estaban en cuenta Del gobierno Y parte de los pobres Como su nombre lo indica Era un lugar donde La gente no tenía dinero suficiente Para un lugar lindo como este ¿Verdad? Bienvenido chicos ¿Comprar este abuelto Para tomar pacio? Ok, puedes tomar ¿Sí? ¿Sí? Ok, puedes tomar Cuatro de los abuelos Para tomar la cara de acuerdo ¿Verdad? ¿Hasta luego tiene alguna duda O comentario? No ¿No? Muy bien Mínganse de este lado Por favor Nos quedamos aquí Ok, pregunta En aquella época Si quédenme ínganse para acá Para que no tengan Un tiempo de estar aquí Así es Pregunta Aparte de los ricos Y políticos ¿Quién más tenía acceso A la educación En esa época? ¿Alguien se me imagina? ¿No? 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 La de la iglesia católica ¿Sí? Eran otro tipo de personas Que solamente tenían acceso A la educación Porque en ese tiempo O eras pobre O eras de economía Claro y sin intermedios ¿Sí? La gente más humilde Así como escuchaba la palabra Así la escribía Por eso vamos a encontrar Varias faltas de ortografía Como mayo ¿Sí? ¿Ya ven cómo se ha escrito aquí mayo? O septiembre Donde dice Bernardo Es que era ¿Cómo se ha escrito septiembre? ¿Qué le falta? La P Exactamente ¿Dónde? Allá arriba Cada número Y cada letra Esta costaba un enero más Por eso vamos a encontrar Líneas Como abajo Arriba Arriba y abajo Porque nos están Arredeando la palabra Por ejemplo La señora Doña Luisa Márez De Peña Aquí nos estamos Dando cuenta Que es una señora Que está casada Con el señor Peña ¿Sí? Ahí dice Diciendo septiembre O en este caso Una señorita De 99 años Era una sugar mami De aquellos niños Con todo respeto ¿Verdad? ¿Sí? Ahorita en la actualidad ¿A quién se le llama Don o doña? A los señores A los señores ¿Verdad? De tercera edad Como símbolos de respeto Por ejemplo Doña Mártala De los tamales O José de los tejidos Bueno, aquí se ven en Tepuinos ¿Sí? Pero En aquellos tiempos La palabra Doña y Doña Era un título Muy importante Que solamente Se le daba a la gente De mucho dinero ¿Sí? Por ejemplo Es la diversión De tres palabras De origen noble Don ¿Sí? Ya con el femenino Se le tenían que añadir La ñ para que sonara Doña Si no diría Dona ¿Sí? Y ese título Por ejemplo Si yo era una empleada Doméstica Si no les decía Su título Antes de su nombre Les estaba faltando Respeto Tanto así Que los castigaban Toda una semana Con puros azotes O toda una semana Dejarlos sin comer ¿Sí? Y ese título De doña y doña Tanto gente de tercera edad Hasta los bebés Se le llamaban así Siempre y cuando Vinieran de familias Muy pesadas ¿Verdad? De aquel lado Vamos a encontrar Una gaveta De unos niños Inclusive hay una bebé De brazos Que tienen El cedito De adorno ¿Vale? ¿Atrás de tener alguna duda En un comentario? ¿No? Muy bien Vénganse aquí A las ofrendas Por favor Bueno pues estamos aquí En las famosas gavetas De los escoceses Ellos eran una parejita Vinieron aquí a Guadalajara Como cualquier otro Están quedando A invertir su dinero Pero al llegar aquí Se dieron cuenta Que había muchas casas Tanto económico Como de alimento Ellos son los primeros Que fundaron aquí en Guadalajara Los comedores comunitarios Los que somos aquí De Guadalajara ¿Alguna vez Han venido a visitar O a cuidar Algún enfermito Aquí en el hospital Se les dejó? ¿No? ¿Tú sí? Sí Bueno ¿No te dices cuenta Que hay mucha gente Que se dedica A ver a la comida Suetes Bodijas Jolietes Yo también Sí, sí, sí Sí Bueno pues esa buena obra Ellos aquí la implementaron Ayudaban tanto A las personas Que ya los empezaban A considerar Santos El señor Joseph Johnston Ayudaba mucho A las personas Con la enfermedad De lepra Se contagia Y fallece Un 18 de abril De 1896 Y su esposa Jing Yun Muere a los 4 meses 29 días después Prácticamente Ella se dejó morir Por depresión Porque no soportaba La ya que va a fallecer Otro esposo Ella en vida Decir que la pusieran Ahora o de él Como verán chicos Les dejan muchas cositas Eso es Porque dicen La gente Que son muy milagrosos Dejo Les platico La historia De varias personas Todo lo que ven Aquí abajo Es una señora Que viene Desde Chapada Cada mes Ella cada vez Que viene Me platica Algo diferente Que ella tampoco Les se puede Explicar Ni como le sucedió También viene Muchas personas A muchas parejitas Sobre todo A pedir fertilidad Porque no pueden Tener bebés Vienen En el pino A los escoceses Y al año siguiente Regresan Ya sean Con bebés Embarazos O con Embarazados Digo A veces Embarazos Porque me ha tocado A ver Gemelita Esta chica Tiene alcance De mamá Vino Le pidió Los escoceses Que la sanara No se si han tenido Algún enfermito Con cáncer Es una enfermedad Muy agresiva Los consumen Muy rápido Muy dolorosa Y dice ella Que vino Le pidió Los escoceses Y que la sanaron Tan así Que ella dejó Sus dos fotografías De antes y después Para que vean La gente Que si son muy Milerosos Y bueno A mi en la particular Me tocó Ver a una Señora Que llegó Con un arreglo Flora Muy bonito Y llegó De chismosa Preguntarle Que por qué Se lo había traído La señora Me platicó Que meses anteriores A ese día Había venido Pedirle Un favor A los escoceses Y le dije Pues cuál fue Pues bueno Resulta que le había pedido Que se ganara La casa De sorteote Y si Efectivamente Se la ganó Por eso La habían pedido La arreglo Flora Ya no aguanto Regresar A la señora A lo mejor Ya hasta la vende Y se su niño Pero bueno Se desagradeció Con las flora Muy bien Vengan hacia este lado Por favor chicos Gracias 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 Fíjense bien, la manera de decirle en la venta o en la venta de ese tipo de lugar es por la manera que se metían los cuerpos, así como tipo archivero. O también se dice que están emparedados porque están entre seis paredes. Fíjense bien, sería una a la frente, dos de atrás, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Está bien? No sé si te hacen escuchar aquí un cierto eco. Bueno, 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 dos, tres. ¿Sí? Ok. El arquitecto Manuel Gómez Ibana fue el que hizo el proyecto de construir este panteón aquí. Cuando la gente venía a visitar a sus muertitos, como era gente de dinero, no mostraba respeto al llegar aquí, ni para los que están acá en las paredes, ni para los que están allá en los patios. Ellos cuando venían, hacían su aguente, platicaban muy llanto, se veían en exceso, se veían en el miedo, a ellos no les importaba. Por eso, el arquitecto hizo este efecto de sonido para que actuara como si fuera un micrófono. Si hubiese una persona más alejada de los escoceses, y yo usando este tono de voz, esa persona perfectamente me puede escuchar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me pongo aquí, el eco se cortó. ¿Se notaron? Sí. No es truco, no es magia, simplemente la voz rebota en la bóveda y se expande. Y como les digo, actúa como si fuera un micrófono. ¿Se ve? Ahora, por favor, vénganse aquí a la esquina. Muy bien. Quiero que observen los dos pasillos y me observen y me digan qué pasillo lo ven más largo. ¿Este o aquel? 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 Los dos miden exactamente lo mismo, 144 y 144 metros. Cada uno tiene 50 columnas y 50 arcos. Efectivamente, el que se ve más largo es este, pero hay una gran diferencia. No sé si lo alcanzan a notar. ¿La altura? Sí. Sí, a ver, dígame. Está con la altura. La altura. Ah, ya lo vio, ¿para qué se hace? Claro, no lo vio. Exactamente, chicos. Estos arcos están más altos que esos que están más chapaditos. ¿Se notan? Sí. La altura de este arco nos va a saber este pasillo más profundo. De hecho, aquí hay un efecto óptico, no sé si queda así la dinámica, se las cometen. Si, por decir, una persona chapadita o un niño camina por este pasillo, entre más se aleja se ve más alto. Y al revés, una persona alta caminando por este pasillo, entre más se aleja se ve más chapadota. ¿Quieren que hagamos la dinámica? Sí. ¿Sí? ¿Con él? ¿Con él irá? Sí. ¿Con él un gigante? Chicos, se animan a caminar por este pasillo. No pasa nada. Los dos, los dos, los dos. Agárense de la manita. Vamos a observar a los niños que van a empezar a crecer ligeramente. Tampoco uno se crean los pasillos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, regrese, por favor, chapaditas. Y vamos a ver que van a empezar a hacer chapaditas. ¿Sí? ¿Lo notan? Sí. Ok, gracias. Ahora, ¿nos puede ser, por favor, que me ha pasado bien? Y en él es al revés. Vamos a observar lo que va a empezar a hacer ese chapadito. ¿Lo notan? Sí. Vale, crécete, por favor. Y va a empezar a crecer. ¿No? ¿No? ¿No me da? Sí, yo te lo paso, sí. Sí, yo te lo paso. Pues, ese efecto óptico, aquí lo tenemos gracias al tipo de altura de cada pasillo. ¿Sí? Este arquitecto jugaba mucho con los efectos, tanto sonido como visuales. Y ahorita vamos a ir viendo poco a poco esos dos, ¿sale? En cada algo pequeño le caben 15 gavetas y en cada algo largo le caben 18 gavetas, son 3 gavetas más. Y si me preguntan, oye, ¿las esquinas se usaron? Sí se usaron y eran para niños o gente chaparita. ¿Sí? Y si no me creen, miren, ahí en esas dos esquinas tenemos dos niños, el niño Carlos C.L. Diegues y el niño Juan Pablo Rodríguez, ¿sale? Hace poquito mi jefe les dijo a mis compañeros que limpiaran todas las gavetas. De aquel lado descubrieron, porque estaba plateado con una esquinita, vieron que a los niños los depositaban en una cajita así chiquita. Yo creo que ese era un leve, pero a los adultos ahorita lo voy a decir como los echaban ahí, ¿sale? Oye, vengan a entrar, por favor. ¿Cómo se puede hacer? ¿Sí? Es como... ¿Cómo se van a un juego, pero... ¿Dónde está? ¿Cuándo está? No. ¿O a veces no puede hacer? Amor. Gracias. Gracias. ¿Sí? Ok. El arquitecto Manuel Gómez Ibarra, el mismo que hizo este panteón sobre torres de mausoleo, también fue el mismo que hizo las dos torres de la Catedral. Por si tienen alguna imagen en su celular o se acuerdan cómo son las dos torres, se van a dar cuenta que ellas se parecen mucho a la torre de este mausoleo. No son iguales, pero sí tienen una similitud. De hecho, acuérdense de estos números porque los vamos a ver allá arriba. Una torre de la Catedral mide 36 y la otra 33 metros. Ahí está, miren. Ahí está. Ah, ok. Están impresionantes, ¿verdad? Precioso por fuera y por dentro. Sí, sí, sí. Bueno, pues este mausoleo, fíjense bien, tiene magia. Porque lo vamos a ver tanto por fuera como por dentro y van a ver que cambia totalmente. Es muy diferente, ¿sí? Porque se los digo, desde ahorita, ¿sí ven esos cuadros que están allá arriba? Los cuadros blancos y azules. Sí. ¿Sí? El arquitecto Manuel Gómez Ibara intencionalmente los puso para hacer un efecto llamado amorfico. Esto quiere decir sin forma. Por ejemplo, nosotros aquí paraditos vemos la torre alta, delgada. Pero, según como vamos acercando, la torre va a ir cambiando de forma y ahorita lo van a ver ustedes. ¿Saben? Sí ven esas dos mujeres que están ahí sentaditas, allá arriba. Sí. La niña que está colgada en el árbol, ¿se la ven? ¿Cuál? 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 Esas mujeres se llaman pleurantes, planineras o las famosas lloronas. Resulta que la gente de dinero de aquellos tiempos les daba mucha pena llorar ante el público. Para ellos era muy vergonzoso llorar ante la sociedad. Por eso, preferían pagarle a las mujeres para que lloraran por sus muertitos. Se dice que entre más lloraba la mujer, más le pagaban. Y se dice también que si la mujer hacía un drama total, como suele suceder, chicas. ¿No? ¿No somos exageradas? No. ¿No? Somos normales. Bueno, así ascendía más rápido el alma de su difunto. Era una creencia que ellos tenían, inclusive se hizo tradición. Y toda esa tradición se fue bajando hasta Latinoamérica, hasta Argentina, Chile. ¿Por qué se los digo? Porque me ha tocado ver gente que viene de allá y me dice que también tenían esas costumbres. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos por allá para que vean el efecto. ¿Listo? Vénganse, por favor. ¿Listo? Vénganse, por favor. Vénganse, por favor. Malgras. No, deja ver que la mujer se está bien. Y queriendo que sea el propio... Ahí está. Ok, pero dale. Vurando la Jahrenera, fue nada lar allowable, se actúa espectacular. Tómale foto de aquí al mansoleo, que se ve hermoso, para que se vea un recuerdo de él. Ok, ¿listo? Véngase, por favor. Ok, nos quedamos aquí al resto de la escalera, por favor. Y desde este punto, observen, por favor, a todos, y díganme cómo la ven. Chiquita, gordita. ¿Chiquita y qué? Gordita. Y gordita, exactamente. De hecho, los cuadros de no son cuadros, ya son rombos, se alargaron. Y eso es por el efecto amorífico que el arquitecto Gómez Ibarra le puso con los cuadros o rombos, que nos hace verla diferente según el ángulo donde estamos, ¿sale? También he notado que según la posición del sol, también nos hace verla diferente. ¿Sí? Ok, chicos. Vamos a subir las escaleras. Les voy a mostrar la manera que deben de hacer cómo subidas, ¿sale? Por ejemplo, a esto. Así hágalo. No se vayan a subir, no vayan a brincar un escalón ni esto. ¿Sí? Con a fondo, así nomadito. Y ustedes me van a decir qué sintieron o qué tuvieron que hacer para subir, ¿sale? Vénganse, por favor, porque aquí también es un F. Muy bien, vamos a empezar, mausoleo. Pero les voy a pedir, por favor, que no vuelquen arriba hasta que yo les diga, ¿sale? Vénganse, no me hagan trampa, ¿eh? Vénganse, no me hagan trampa. Muy bien, les corteamos. Una, dos, tres. ¡Wow! ¿Cómo lo ven? Enorme. Enorme, ¿verdad? Sí. Sí, eso me ha pasado. Ok, ¿se acuerdan que les dije que tenía más de ese lugar? Sí. ¿Cómo cuánto menos tiene Miranda? Entonces, empiezan a jugar los dictados hacia la punta. Como 15. 15. ¿Quiénes están aquí? 22, 18, ¿qué más? 49. 49. 26. 26. 24. Ok, ¿se acuerdan que les dije que las dos toras de la catedral, ¿cuánto piden? 36. 36, 36, 6. Ajá. Este mausoleo, desde la punta hasta allá abajo, pero aparte el piso, ahí hacia abajo. ¿Se acuerdan que les dije que era esta parte de mausoleo? Sí. ¿Qué les dije? Que era parte de mausoleo. Capilla, ¿y qué más? ¿Y cómo le enterraban a las? Ay, me digo que está, porque me metí de los dos. ¡Ay! ¿Vas a ver? No, ya, ya. La rotonda, ¿se acuerdan? Sí, ya, ya. De los dos toras. Ya les dije. Sí. Ok, todo esto, desde la punta hasta allá abajo, les digo, lo para allá abajo, que me da más espacio, todo mide 36 metros. Entonces, háganse cuenta que estamos adentro de una de las dos toras, ¿sí? Ahora, con este dato, díganme, ¿cuánto creen que miran? Ahí es donde empiezan esos cuadraditos, esa es la punta. Ya ni a la punta. Ajá. 22. No. ¿Quién más? 32. No, no puede ser porque me dicen todo, pero 36. Ajá. Ah, sí. 30. Bien, esperé. ¿Cuánto? 10 metros. ¿Por qué dices que 10 o 15 metros? No sé, o sea, que fue rógico, pero lo he enseñado así. Sí, no debe mide mucho. Exactamente. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ala? ¿Ala? Pues eso fue la persona que se acaba de ganar una garela. ¡Ala! ¿Ala? Sí. Sí, efectivamente mide 10 metros. Y déjenles digo por qué se ve tan alto. Estando allá afuera, veíamos una sola cara, y esa, bueno, la cara de la torre, y esa cara la habíamos del lado contrario de nosotros. Estando aquí arriba, vemos los ocho lados, o ocho si quieren, cuéntenles. Desde el ángulo que quieran ver, todas las caras las vemos así, sobre los ojos, porque estamos en más, en terminación del pulo. ¿Sí? Y esas flores o cuadros también pintadas, ¿se los creen, chicos? Sí. Esas flores o cuadros, el que más se sube, se van a ser muy pequeños. Todo lo que les acabo de comentar es un efecto óptico para ver la mía y la mía. ¿Vale? ¿Se acuerdan que ustedes quieren saber más de la mía? Sí. Bueno, pues aquí, poner el altar, aquí poner el almuerzo, y todo esto, hasta ahí mismo, ¿estás todo chico de la goma? Eran dos saleras plurales, ya no estarían en el mes, más que un sacerdote oficiando la risa en el aire, parado ahí, y volviendo a ver la persona fallecida. Todos los amigos, familiares, circulados para el café, estaban allá afuera. Ahí se va, vamos a tomar tus gigayas. ¿Sí? ¿Se escucha el eco, chicos? Sí. Y ese eco también fue intencional, porque recuerden que no existe la felicidad, mucho más sonido en el micrófono. Por eso, el sacerdote, ahí para adentro, alzaba mucho la voz, y todos los que estaban allá afuera, escuchaban la risa. ¿Vale? Y es que no entendían nada, pero ellos estaban bien presentes. ¿Sí? Yo sentí como pesadez. ¿Pesadez? Porque estaban muy chico, los que los mochis. Ok. ¿De dónde vengas quedas? De los mochis. De los mochis. Muy bien. ¿Se acuerdan que les comenté que el arquitecto de dinero de aquellos tiempos nos gustaba respecto del viaje mínimo? Sí. El arquitecto Manuel López Ibarra, por eso, hizo este tipo de escalones para que se siente a la gente que se iba a caer, mareos, vértigo, o sentirme a los escalones. Porque estamos acostumbrados a la rueda de una más o menos de un vuelo. ¿Sí? Pero la nueva intención de ese señor era hacer subir a las personas agachando una mirada para hacer una reverencia respecto a este lugar. ¿Sí? Yo a todos los vi, incluyendo a los niños, iban subiendo las escaleras agachando una mirada. ¿Vale? Inclusive, ese bachurito también tiene un propósito, porque así como subimos, también tenemos que entrar a hacer una reverencia. Hay gente que no se fija de eso y miren, se me han de querido caer. Pero los que sí se fijan, votan al piso y abran el compás con otro tipo de reverencia. ¿Saben? O sea que este señor inconscientemente, hasta la actualidad, los hace hacer esa reverencia. ¿Sí? Ok, chicos, ¿acá una ruta con los documentarios? ¿No? Muy bien, vamos por abajo, por favor. ¿Cómo van bajando la escalera? Agachando la mirada, ¿verdad? Bueno, pues este fue el propósito del arquitecto, hacer subir, entrar y bajar a las personas, hacer una reverencia. ¿Vale? Ahora desde este punto, por favor, volteamos a verla a todos y díganme cómo la ven. Chiquita. Más chapadita y gordita que de aquel lado, ¿verdad? Sí, sí. Eso es porque adentro vimos el efecto óptico de vela muy alta y estando aquí afuera con el efecto de los poderosos rombos, pues esta vela todavía aún más diferente. Sí. ¿Sí? ¿Sí ven esos labiritos que están bien pegadas? Sí. ¿Alguien es arquitecto? No. ¿No? Ok. Aunque ustedes no lo quieran creer, chicos, es una tecnología que el arquitecto se trajo de Europa para acá. Se llaman guías, pisionómetros o vigilantes porque nos están indicando cuando una estructura ya está dañada después de un terremoto. ¿Sí se digan que son dos y que están perfectamente bien alineadas? Si una se baja un centímetro, se abre o se bota, esa estructura ya se dañó. Hasta ahorita no se ha movido, es señal de que es buena tecnología. Un muchacho la otra vez me dice, oye, pero ya se movió poquito, poquito uno. Sí, pero es justificable, ya tienen 200 años. Casi 200 años. Chicos, los que tengan permiso para tomar foto, les sugiero que tomen foto por este pasillo, todas las que gusten, porque se aparecen muchos niños. Es en serio, ¿no es en día? ¿Sí? ¿Por qué les digo por qué este pasillo? Ay, se están asistando. Ay, ya no me lo han venido por ellos. Alta, porque es muy macho. Bueno, este pasillo, cariñosamente le llamamos el pasillo de los ángeles o angelitos, porque la mayoría de los niños están enterrados por este pasillo. Miren, aquí hay tres cumbitas que tienen buena imaginación, porque hay mucha hoja, pues van a ver. Y vamos a ir más adelante, para ver más cumbitas. Vamos a la derecha, para la vuelta a la izquierda, por favor. Vamos a ir más allá. Vamos a ir más adelante, para la vuelta a la izquierda. Vamos a ir más adelante, para ver más. ¿Quieres parar ahí y te tomo unas fotitas? ¿Quieres parar ahí? Bueno, pues estamos aquí en el famoso árbol del vampiro o la pluma del vampiro. Bueno, pues siempre amanecían muertos en las afueras de Guadalajara. En aquellos tiempos, las afueras de Guadalajara eran tardes difíciles para que vean que te pequeñan a nuestra ciudad. Fue un insulto que ya eran tantas las muertes de estos niños que la gente asustada dejó de caminar a ciertas horas de la noche en las calles. Casualmente vivía aquí en Guadalajara un señor europeo muy atractivo, muy alto. Siempre lo veían caminar entre las 11 y 12 de la noche con su traje de catín, su sombrero de copa y su bastón. Pues ya eran tantas las veces que lo veían caminar a él a estas horas y los niños que siempre amanecían muertos los días siguientes que empezaron a sospechar que era él el que estaba matando a estos niños. Pues un día se armaron de valor, lo agarraron, lo pedrearon, lo machetearon y se lo trajeron hasta acá. En el camino, un señor arranca la rama de un árbol y le saca filo. Al llegar aquí, aunque ustedes no lo quieran creer, allá dentro de ese árbol hay una tumba. En ese momento estaba vacía, lo echaron ahí. Al echarlo ahí, le enteraron aquí en el techo esa estaca o esa rama que habían sacado filo. Paréntesis, antes de ser un panteón fue un huerto. La tierra es fértil. Con la fertilidad de la tierra y la humedad de ese cuerpo, la rama que le enteraron aquí en el pecho empezó a crecer tanto que se formó este árbol que ahora habíamos hecho. No, hay unas pericciones. Son los arbañiles. Dice la leyenda que si al árbol le sucede algo, ya sea que se caiga sabrando, se queme o se seque, va a salir el arma de ese señor en busca de las descendencias de las personas que le hicieron mucho daño, para vengarse de ellas. Chicos, vayan haciendo su árbol genealógico. Aquí no lo voy a dejar. Yo ya hice las paces. Bueno, también dice la leyenda que si al árbol le cortan una hojita, le cortan una rama, le rayan al tronco, va a salir sangre. Aquí ya tuviéramos una cubeta llena de sangre. Es más, el hospital civil viejo ya ni ocuparía el banco de sangre. ¿Sí? Eso es totalmente falso, mentira, no es cierto, no lo crean. Por eso se optó por coronarlo, porque ya mucha gente venía a dañarlo. ¿Se ven? Ahora, vénganse todos para acá a la espinita. Por favor, volteando a ver el árbol en su base. Quiero que se den cuenta que el árbol hace una figura rectangular de una tumba. ¿Se lo notan? Eso es porque sí existe adentro de ese árbol una tumba. Si ustedes en sus casitas, tranquilamente buscan fotografías de blanco y negro, fotos antiguas de ese señor, se van a dar cuenta que es una tumba común y corriente, así como tipo plancha. No más confunde, fue pasando el tiempo, el árbol se la comió o la fue arrasando totalmente. Ya no hay gastos de ella, ¿sí? Hace todavía como 8 o 9 años se alcanzaba a ver la espinita de aquel árbol. Ya ahorita ya no se ve absolutamente nada. ¿Vale? Y bueno, los que tienen permiso para tomar fotos, les recomiendo que tomen fotos, porque se ven muchos rostros y se dice que son los niños que las asesinan. ¿Vale? ¡No, no! ¡Esto sí fue! que no puedes pasar al área de pleno Genia, nosotros te preguntamos ¿Qué es la idea de pleno? ¿Puedes irme? Es de 1900 Este pancho me quedó en 1899 Fue un 1 de noviembre de 1996 y al día siguiente el día 2 de noviembre de ese mismo año se abre el panteón de un hospital entonces para saber que están aquí lo primero es el año ¿Pero no lo registran como en algo? Sí, tenemos un registro un archivo ¿De todos? Sí, han venido por ejemplo, son personas que tienen asesorado epidemiológico o que quieren saber dónde está enterada la bestia y así ¿Cuántos más tenemos que hay aquí? Más de 5.000 o 6.000 personas tanto aquí en los pachos como en las garras 5.000 y medio No, esta parte está así ¿No? No, sí Pero como ya está ya se borraron Sí, ya ya se borraron Ya no Como esa mira ya está Si está caminando ahí se siente bien floja la tierra por eso se construyó este el mundo Si El otro día cuando estábamos dormiendo aquí hace ya años y ya le hiciste si y después le hiciste el hueco un 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 otro un 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Así es. Ok, pues ya llegamos al final del recorrido, espero que les haya gustado, lo poco mucho que sea, me gusta mucho compartirlo con los mejores, ¿sale? Muchas gracias por haber venido y bienvenidos a los que no son aquí de Guadalajara. Gracias. Bueno chicos, pasamos a la puerta, por favor. Quiero agradecerles por su apoyo constante y su interés en mi contenido, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirte a mi canal de YouTube de Ismael Caloca, para que puedas estar al tanto de las novedades y no perderte ningún video interesante. Nos vemos pronto.